Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Rodríguez. Es un gusto estar acá con ustedes. Les cuento un poco acerca de mí, de lo que vamos a hablar hoy día. Yo soy especialista en atracción y desarrollo de talento. Trabajo en la consultora Retail 360 y hoy día vamos a hablar sobre gestión de personas en tiempos de crisis. Para empezar, no sé si es que alguno por el chat podría decirme qué tipo de negocio tienen, qué trabaja, como para tener un poco de ideas sobre el público. Si alguno se anima a contarme. Todavía no veo los comentarios del chat. Si me los pueden enviar, sería genial. Si no, ya luego los voy leyendo. Entonces, vamos avanzando. Primero, quería explicar qué es la gestión de personas. Algunos se pueden estar preguntando. Puede ser un concepto nuevo. La gestión de personas es la manera en la que tratamos a las personas en la empresa. Desde la manera en que seleccionamos personas, las contratamos, cómo las capacitamos, cómo las desarrollamos, incluso cómo las desvinculamos. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué este tema? ¿Por qué es importante el tema de gestión de personas en tiempos de crisis? De eso vamos a hablar un poco ahora. Yo entiendo que muchos de ustedes son dueños de empresas y, como ustedes saben, la situación que estamos viviendo ahora es muy particular. Esta coyuntura es algo único que no se ha visto a raíz del COVID-19. Y, bueno, estamos experimentando muchos cambios a nivel social, a nivel económico, obviamente a nivel salud. Y las empresas también se han visto impactadas por esta coyuntura. Me imagino que muchos de ustedes que tienen empresas han visto los cambios, ¿no? Seguro ahora, seguro los objetivos que tenían con su empresa en el año 2019 es muy diferente a los objetivos que tienen ahora. Muchas empresas han cambiado sus procedimientos de trabajo, sus objetivos, los resultados que esperaban, todo a raíz de la crisis. Entonces, como estamos conversando, muchas empresas, sean pequeñas o grandes, están pasando por procesos de cambios muy importantes a raíz de la crisis. Por esto es importante hablar del tema que les traigo el día de hoy, de la gestión de personas en tiempos de crisis. ¿Qué cambios debemos hacer nosotros como dueños de empresas, como encargados de recursos humanos, para poder gestionar de una mejor manera a nuestros trabajadores, dado que tenemos una realidad diferente? Como ustedes saben, a veces las acciones que uno hace en el día a día le permiten lograr ciertos resultados. Pero cuando las circunstancias cambian, en la coyuntura, en general, es importante que nosotros, como empresarios, también cambiemos nuestras acciones. Y sobre todo, también nuestra manera de gestionar personas en estos tiempos de crisis. Bueno, para empezar, quería preguntarles, para que cada uno reflexione sobre cómo ha cambiado la manera que ustedes se sienten ahora que estamos en esta crisis, ya desde marzo, si no me equivoco, ¿no? Seguro muchos de ustedes, seguro ha cambiado mucho la manera de sentir de ustedes, la manera de pensar, ¿no? Esta crisis creo que nos ha impactado a todos de manera personal, ¿no? Entonces, antes de entrar de lleno al tema de gestión de personas en las empresas en tiempos de crisis, vamos a hablar un poco sobre cuál ha sido el impacto psicológico de la crisis actual en las personas en las personas de manera general. El impacto ha sido muy grande. Creo que todas las personas nos hemos visto afectadas psicológicamente de diferentes maneras por esta crisis, ¿no? Un tema muy importante a mencionar es el tema del estrés. Muchos de ustedes saben que las personas sentimos estrés normalmente al recibir mucha presión externa, ¿no? Mucha presión del ambiente, sea del lugar en el que trabajamos, de la familia, de diferentes ámbitos en los que nos movemos, ¿no? Creo que todos en algún momento hemos experimentado estrés. Es algo normal. Y bueno, como les comentaba, a veces se sentir un poco de estrés no es malo porque a veces ese poco de estrés es lo que te impulsa a lograr ciertos resultados. No sé si a ustedes les habrá pasado quizás que están en el trabajo y tienen una fecha límite y se estresan un poquito ya que están cerca de la fecha límite y ahí es cuando empiezan a trabajar mejor y logran los resultados esperados. Seguro algunos de ustedes se identifican con este ejemplo, ¿no? Es decir, sentir un poco de estrés no es que sea algo negativo necesariamente. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Actualmente muchas personas pueden sentir que el estrés es demasiado. Es decir, que ante los problemas que nos encontramos actualmente, sean problemas económicos, problemas de crisis, problemas de salud, es decir, las personas podemos percibir que estos problemas que estamos enfrentando ahora son muy grandes y que los recursos y las capacidades personales que tenemos quizás no son suficientes para afrontar esos problemas, ¿ya? No es si me dejo entender. Cualquier duda que tengan la mandan por el chat para que me lo comuniquen y lo resolvamos. Entonces, es uno de los problemas por los que pueden estar pasando algunas personas actualmente. El tema del estrés excesivo que sobrepasa sus capacidades, ¿no? Seguro algunos de ustedes que me están escuchando se identifican con esto. Seguro para otros no es el caso, ¿no? Cada persona es distinta y cada uno de nosotros está tomando de manera diferente esta crisis por la que vivimos. Sin embargo, bueno, este es un caso que les comento, ¿no? De que muchas personas pueden estar experimentando estrés. De ahí, ¿qué más? ¿Qué más está pasando con nosotros las personas en general a nivel psicológico por esta crisis? Muchas personas están experimentando por una sensación de incertidumbre. Es decir, se les hace difícil saber qué va a pasar a futuro, ¿no? Tienen pocas certezas. Creo que eso es muy común para muchos de nosotros, ¿no? Incertidumbre me refiero a que una persona puede no saber si es que va a continuar trabajando en su empresa o lo van a despedir por problemas económicos o no sabe si es que la salud de las personas a raíz del COVID va a mejorar o no va a mejorar. Hay muchas cosas sobre las que ahora percibimos que no tenemos mucho control. En diferentes ámbitos, ¿no? Tenemos esa sensación de incertidumbre por la conventura actual que lo hemos vivido antes. Eso también puede hacernos sentir un poco de malestar porque, como saben, como personas necesitamos mucho de certeza, sentir mucho que tenemos control sobre nuestras acciones, ¿no? Para sentirnos bien, ¿no? Y también, ligado al estrés que les he comentado, a la incertidumbre, ¿qué es lo que está pasando también? De que muchas personas sentimos temor sobre lo que va a pasar a futuro, ¿no? Al tener incertidumbres, a nunca antes haber pasado por una pandemia, muchos podemos sentir temor sobre lo que va a pasar. Ahorita lo que les he comentado brevemente sobre el impacto psicológico es algo de manera general, ¿no? No es la única manera, no es lo único que pueden estar sintiendo las personas actualmente. Me he mencionado algunos temas generales, ¿no? Como el estrés excesivo, sentir mucha incertidumbre, temor. Y ustedes se preguntarán, ¿pero para qué les menciono esto, no? Porque, bueno, mientras ustedes mejor conozcan estos temas, mejor será. Porque sé que muchos de ustedes tienen equipos a su cargo, gestionan personas. Entonces, es muy importante, hoy más que nunca, saber qué es lo que están sintiendo las personas y cuál es el impacto psicológico que están teniendo a raíz de esta crisis. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, la manera de sentir de las personas, la manera de pensar, va a influir mucho en sus acciones y en su desempeño en el trabajo. Es por eso que les he mencionado este tema. Entonces, bueno, ahora continuamos. Entonces, bueno, les hago esta pregunta. ¿Cómo gestionar personas en tiempos de crisis? Es algo difícil, ¿no? Porque esta situación que hemos vivido antes, quizás, bueno, es una situación nueva para nosotros, ¿no? Si alguno de ustedes tiene alguna idea de esta pregunta sobre cómo gestionar personas en tiempos de crisis, ahora que somos líderes que gestionamos organizaciones, puede enviarlo por el chat para ir revisando, ¿no? Igual les voy a ir dando algunas recomendaciones en general. ¿Qué es importante tener en cuenta ahora que estamos gestionando personas en tiempos de crisis? El orden y la estabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Yo hace algún momento les estaba comentando que muchas personas pueden tener sentimientos de incertidumbre, de no saber qué es lo que va a pasar. Y qué importante es para ustedes, como líderes de empresas, como encargados de recursos humanos, transmitir a las personas que están en sus equipos de que, como empresa, tienen un plan claro para evitar mayores problemas debido a la crisis. Es decir, de que tienen nuevos protocolos implementados, de que saben qué cambios hacer para que la empresa siga a flote, siga trayendo buenos resultados, ¿no? Y esto es importante que ustedes, como líderes, lo transmitan a las personas a través de sus palabras, ¿sí? Pero también a través de sus acciones, ¿no? Como les decía, las personas aprenden mucho y perciben mucho de sus líderes, de los dueños de empresas. Y si es que ellos sienten cierta incertidumbre, se van a sentir mucho mejor y van a poder trabajar mejor si es que perciben que los dueños de la empresa tienen las cosas más o menos bajo control, o sea, que tienen un plan claro. Así que esta es una primera recomendación que yo les doy. El hecho de mantener cierto orden y estabilidad en sus procesos, ¿no? Dentro de todo, crear un ambiente de alguna manera predecible dentro de la medida de lo posible. ¿Qué otra recomendación les doy? Hoy más que nunca es bueno tener canales de comunicación cercanos con las personas con las que trabajamos en la empresa. Sé que en muchas empresas ahora los trabajadores no están trabajando de manera presencial, no están todos juntos en un mismo ambiente, sino que se realiza mucho teletrabajo. Y hoy más que nunca es bueno mantener una comunicación cercana. Si no puede ser, de manera presencial, que bueno, que no es lo recomendable por la coyuntura, qué importante es que esa comunicación sea por teléfono, sea por videollamadas, ¿no? Y una comunicación quizás distinta a la que mantenían antes. ¿A qué me refiero? Seguro muchos de ustedes están acostumbrados a contactarse con las personas de su equipo para monitorear cómo van trabajando, para preguntarles si van cumpliendo el trabajo o no, para darles recomendaciones para que trabajen mejor. Eso es muy importante y bueno que lo sigan haciendo. Sin embargo, hoy también es cada vez más importante comunicarnos con las personas y saber qué es lo que están pasando en sus casas. ¿Cuál es la problemática que tienen a raíz de esta crisis? Esto que les comento va muy ligado a la empatía. Seguro algunos ya han escuchado este concepto, seguro otros no. Les explico, la empatía es la capacidad que tenemos para ponernos en el lugar de la otra persona, para comprender su manera de sentir, su manera de pensar. Y hoy más que nunca es importante ser empáticos con las personas que tenemos a cargo. ¿Por qué? Porque como les decía, es muy importante saber cuál es la situación particular de los colaboradores a su cargo. Bueno, como saben, cada persona es diferente y cada persona está viviendo esta crisis de una manera muy distinta. Es diferente si, por ejemplo, ustedes tienen una persona haciendo teletrabajo, una persona de su equipo, y esa persona es una persona que vive sola, que no tiene mayores problemas económicos. Es diferente si es una persona que, por ejemplo, mientras hace teletrabajo también está cuidando a un familiar que está muy enfermo o está atendiendo a sus hijos que están haciendo el colegio desde la casa y tiene que trabajar y a la vez atender a los niños. Son realidades muy diferentes. Entonces, como les decía, hoy más que nunca es importante que ustedes reconozcan esa realidad tan particular que vive cada uno de sus trabajadores. Para que de esa manera pueden brindarles la ayuda que les conviene, la ayuda que les va a permitir continuar haciendo bien su trabajo a pesar de esta crisis difícil que vivimos. Como ustedes saben, somos seres humanos integrales. Los que nos pasa a nivel familiar, a nivel de salud, va de alguna manera a impactar en el trabajo. Por eso, qué importante que ustedes como líderes conozcan bien qué es lo que está pasando cada miembro de su organización debido a esta crisis. Entonces, bueno, hemos mencionado... Yo les he mencionado ahorita sobre la importancia de mostrar orden y estabilidad, sobre la importancia de mantener una buena comunicación y empatía con las personas a su cargo ahora que estamos pasando una situación de crisis. Igual hay muchos aspectos más a tener en cuenta. Ahorita les he comentado unos aspectos que me parecen importantes y que considero que aplican mucho a las empresas. Sean esas empresas pequeñas, empresas grandes, sea que su empresa sea del sector alimentos, del sector salud, tecnología, etc. Estas recomendaciones aplican. De ahí, ¿qué más? Como les comenté, gestionar personas también es ver cómo contratamos a las personas, cómo seleccionamos a personas para nuestra organización. Y acá les pregunto, ¿cómo seleccionamos personas en tiempos de crisis? ¿Cómo, qué proceso hacemos para seleccionar a personas? Me imagino que cada uno de sus empresas tiene una manera particular de hacer selección. Quizás algunos hacen entrevistas, evaluaciones, ¿no? Si alguno se anima, por favor, me puede escribir por el chat de qué manera selecciona y contrata personas en su empresa, ¿ya? Eso me daría también información importante. Ya, igual seguimos avanzando, ¿no? Como les decía, cada uno tiene una manera particular de seleccionar personas en su empresa. Sin embargo, la manera en la que seleccionamos y contratamos personas siempre debe ser igual ahora, que estamos en tiempos de crisis. Yo creo que hay cosas que se pueden mantener igual, pero también hay cambios importantes que podemos hacer, ¿no? Como les comentaba, ¿no? Muchos de ustedes, seguro al momento de seleccionar personas, los entrevistan y se aseguran de que las personas cumplan con los requisitos del puesto, que sean capaces de hacer bien el trabajo, que tengan los conocimientos necesarios. Eso es algo muy importante que seguro muchos de ustedes hacen. Seguro también muchos de ustedes lo que hacen es asegurarse que las personas puedan encajar en la cultura organizacional. Es decir, que las personas que ustedes tienen a su cargo, en realidad, vayan a encajar con la manera de trabajar de ustedes. Vayan a poder desenvolverse bien en el área de trabajo. Y es importante que lo hagan, que lo sigan haciendo. Sin embargo, también tienen que tener en cuenta este punto que es muy importante. Bueno, para los que no conocen el concepto de cultura organizacional, la cultura de su empresa es la manera en la que su... Es como decir la manera de ser de su empresa. Los valores que tiene su empresa, la manera de trabajar de su empresa. Y qué importante es que ahora ustedes sepan por qué cambios está atravesando su empresa. Y que sea esta pregunta que está acá en la diapositiva. Estos candidatos que estoy entrevistando, ¿serán capaces de adaptarse al nuevo ritmo de trabajo y la cultura de la empresa? Como conversábamos hace un rato, sus empresas están pasando por diferentes cambios. Hay nuevos procedimientos, seguro, nuevos horarios de trabajo, nuevas maneras de trabajar, sea presencial o remota. Quizás hay un ritmo más rápido de trabajo ahora, quizás hay un ritmo más lento. Y qué importante es esto, ¿no? Que ustedes al momento de seleccionar personas para su empresa, tengan en cuenta que es que estas personas se van a poder adaptar a este nuevo ritmo de trabajo, a este ambiente tan cambiante de trabajo, ¿no? Les hablo de quizás muchas veces no nos preguntamos y que es muy importante tener en cuenta. ¿Qué más es importante tener en cuenta? Sobre cómo seleccionamos personas en tiempos de crisis. Seguro, bueno, igual, paréntesis, sabemos que ahora quizás por la crisis, por las dificultades económicas de la empresa, muchos no están seleccionando personas nuevas. Así que igual, tengan esto en cuenta en el caso, vayan a seleccionar personas nuevas, ¿no? Sé que algunos sectores sí lo están haciendo. Por ejemplo, mucho el sector salud, alimentos, entiendo que aún continúan seleccionando personas nuevas. Y bueno, ¿qué más deben tener en cuenta? Ahora, como saben, es mejor restringir lo más posible el contacto presencial con las personas, fomentar más el contacto virtual. Entonces, lo que es recomendable dentro de sus posibilidades es que ahora que seleccionen personas que lo hagan de manera virtual, ¿no? Es decir, cuando entrevisten personas, cuando las evalúen, que usen mucho medios virtuales. Por ejemplo, hay empresas que entrevistan a través del teléfono, es un buen medio, ¿no? Lo que más recomendamos es que es posible que hagan videollamadas para entrevistar. Porque como saben, al ver a las personas de frente, tenemos mucha más información que solo al escuchar la voz, ¿no? Para que puedan ver la postura de la persona, la manera en que se expresa, ¿no? Siempre hay mucha más información al observar a la persona que al escucharla. Y, bueno, hoy en día hay muchos medios para poder hacer videollamadas de manera gratuita. A través de WhatsApp pueden hacer videollamadas. Hay plataformas como Zoom, como Google Meet, que permite hacer videollamadas de manera gratuita. Así que les recomiendo también hacer uso de esas herramientas, ¿no? ¿Qué más? También ahora que están teniendo entrevistas virtuales, también les recuerdo que ustedes, como dueños de empresa, es muy importante la imagen que transmiten, ¿no? Dentro de la medida de lo posible. Quizás antes de la reunión, revisar que tengan bien el audio, que se vea bien la imagen, estar con una vestimenta apropiada, ¿no? Para la reunión. También, ¿qué más es importante? Que el fondo de la reunión sea el apropiado, un fondo formal, un fondo blanco, ¿no? Quizás esto les pueda parecer como muchos detalles, ¿no? Sé que mucho se habla de la importancia de la imagen del candidato al pasar por una entrevista, pero considero que también es muy importante la imagen que da el encargado de recursos humanos, el dueño de la empresa al momento de dar una entrevista, ¿no? Así que les doy estos tips para que los tengan en cuenta, ¿no? ¿Qué más sobre la selección en tiempos de crisis? Ya les he comentado sobre medios para entrevistar a las personas. También, como saben, la ventaja es que siempre hemos tenido bolsas de trabajo virtuales, ¿no? A través de las cuales ustedes pueden publicar sus vacantes y recibir currículums. Eso ya hace muchos años se maneja de manera virtual, así que no hay inconvenientes por ese lado, ¿no? Hoy más que nunca la tecnología es nuestro aliado, considero, para poder seleccionar personas en estos tiempos de crisis tan difíciles que estamos viviendo. ¿Qué más es importante? ¿Cómo capacitamos personas en tiempos de crisis? Seguro muchos de ustedes en sus empresas ya están capacitados, siempre han capacitado a sus trabajadores, ¿no? También los que gusten pueden compartir en el chat en qué temas han capacitado a sus trabajadores, cómo han ejecutado esas capacitaciones, ¿no? Sé que es bastante común que las empresas capaciten a las personas para que sean mejores haciendo las funciones de su puesto. Eso está muy bien, ¿no? Capacitamos a las personas, por ejemplo, para que sean mejores usando Excel, que les va a servir para el trabajo, o que sean expertos usando determinada herramienta que les va a ser de utilidad en el trabajo. Eso está muy bien, ¿no? También sé que muchas empresas capacitan a su personal para que sean mejores en lo que llamamos habilidades blandas, para que sean buenos trabajando en equipo, para que sean buenos en ciertas competencias, ¿no? Eso también es muy importante, ¿no? También, como les mencionaba anteriormente, hoy más que nunca es muy importante hacer lo posible por gestionar la salud mental de una manera adecuada en nuestra empresa, ¿no? Hoy más que nunca es bueno capacitar a personas en nuestras empresas en temas como capacidad para que puedan adaptarse al cambio, para que puedan gestionar sus temores ante estos tiempos de crisis, ¿no? Hoy más que nunca, como les digo, el tema de cambios, el tema de emociones es muy importante para las personas, por lo que estamos viviendo esta situación que nunca antes hemos vivido, ¿no? No todo el mundo sabe cómo atravesar procesos de cambio, ¿no? Sea que estemos en una empresa grande, pequeña, cada empresa pasa por procesos de cambio diferentes. Y qué importante es que los trabajadores reciban capacitaciones especializadas, dado el tipo de coyuntura particular que viva su empresa, ¿no? A cada empresa les ha afectado de manera distinta esta crisis, ¿no? Por eso, qué importante es que cada trabajador reciba capacitaciones a la medida en sus empresas, dada la realidad particular que tiene cada una, ¿no? Igual les digo que ahora, en base a mi experiencia como consultora, muchos de los temas que ahora piden las empresas para capacitar es el tema de adaptación al cambio, ¿no? El tema de manejo de emociones, también el tema de resiliencia, la capacidad de superar problemas y adversidades, ¿no? Estos son temas que son mucho más demandados actualmente, ¿no? Y ojo que esto no reemplaza otras capacitaciones como las que les he mencionado, no reemplaza las capacitaciones para que las personas sean buenas haciendo las funciones de su puesto, sino que son complementarias. Les doy un ejemplo, por ejemplo. Imagínense que ustedes tienen una tienda y están capacitando a las personas a su cargo para que aprendan nuevos protocolos de limpieza, de seguridad en su tienda. Eso está muy bien porque eso les va a ayudar a que hagan un mejor trabajo, a seguir las nuevas leyes. Y ese tipo de capacitación también se puede complementar con una capacitación para que las personas tengan las competencias necesarias para poder implementar esos nuevos protocolos de higiene. Especifico un poco más el ejemplo. Qué importante, si es que dan una capacitación en temas de cómo mantener la higiene de la tienda, que también den una capacitación sobre cómo la persona puede desarrollar mejor su capacidad de planificación y organización. Porque seguro ahora tiene que hacer una limpieza mucho más profunda de la tienda y va a tener que planificar mejor sus tiempos para que pueda culminar su jornada laboral a la hora, ¿no? O qué importante es que la persona reciba una capacitación para tolerar mejor la frustración. ¿A qué me refiero? Que quizás la persona puede sentirse abrumada porque tiene que seguir nuevos procedimientos, tiene que pasar mucho más tiempo limpiando su tienda, se va a encontrar con problemas que no se había encontrado antes, ¿no? Como que, no sé, que más personas se quejan porque se demora mucho en atender, ¿no? Entonces, qué importante es en este caso recibir una capacitación en tolerancia a la frustración, ¿no? Espero que haya quedado claro el ejemplo, igual cualquier consulta me avisan por el chat, pero solo para reforzar lo que les decía, ¿no? Qué importante es que las personas en la empresa reciban capacitaciones en temas de competencias, de desarrollo de habilidades blandas, para que esto refuerce otras capacitaciones que están recibiendo en temas técnicos. Eso es muy importante hoy en día. ¿Qué más? También, como les comentaba hace un rato, en el tema de selección, ahora también las tecnologías son nuestras aliadas para realizar capacitaciones en tiempos de crisis, ¿no? Como saben, no está permitido reunir personas de manera presencial, o sea, reunir varias personas, ¿no? Así que también pueden realizar capacitaciones de manera virtual, con las mismas plataformas que les comenté hace un rato, a través de Zoom, Google Meet, ¿no? Estas plataformas también tienen su versión de pago, pero también se puede hacer todo bien en la versión gratuita, ¿no? Es decir, tenemos las herramientas necesarias como para ingeniárnosla y continuar capacitando a los trabajadores en tiempos de crisis. Quiero ir recapitulando un poco lo que hemos tratado hasta ahora. Hemos empezado ahora comentándoles un poco cómo es que se pueden estar sintiendo muchas personas en la actualidad, que pueden estar experimentando a nivel psicológico con esta crisis que atravesamos, y lo importante que es para ustedes como dueños de empresas, como líderes de empresas encargados de recursos humanos, que sepan por lo que están pasando en las personas. Puedan empatizar con ellos, comunicarse con ellos, y ver la manera dentro de sus posibilidades de contribuir a su salud mental, ayudarlos en la manera que sea posible con estos temas, para que ellos puedan seguir contribuyendo a su empresa de manera adecuada, ¿no? Importante es preocuparse por su bienestar hoy en día. Justo acá veo una pregunta de Jocelyn Gracias, que comenta ¿Cómo los empresarios pueden mejorar la productividad con sus colaboradores? Es una pregunta muy interesante, que sobre todo es muy importante hoy en día, ¿no? Hay varias cosas que pueden hacer, hay varias iniciativas que se pueden hacer en las empresas, también dada su realidad. Por ejemplo, la capacidad de planificación y organización va a impactar mucho la productividad laboral. Qué importante es que los líderes enseñen eso a las personas a su cargo, ¿no? O que contraten especialistas para que los ayude en su capacidad de planificar, de organizarse, de controlar mejor sus tiempos. Eso puede impactar bastante. Hay varios factores que impactan, igual lo que les comentaba hace un rato, el hecho de que una persona pueda gestionar bien sus emociones, también va a impactar su productividad. Porque no sé si les habrá pasado, pero quizás muchos de nosotros, si tenemos un problema o un temor, podemos llegar a paralizarnos y no saber de qué manera actuar. Entonces también qué importante es saber gestionar bien las emociones para que esto impacte de manera buena la productividad laboral. Espero haber respondido tu pregunta, Yoseli. Y bueno, también, como les decía, estamos recapitulando un poco lo que hemos conversado ahora, ¿no? Y como les decía, la gestión de personas es más que nada lo que hacemos para atraer personas a la empresa, contratarlos, cómo los capacitamos, cómo los desarrollamos, cómo los vinculamos. Y les he ido comentando sobre lo importante es que tenemos conciencia y reflexionemos, ¿no? Sobre qué importante, sobre qué cambios importantes debemos hacer como empresarios para gestionar mejor a nuestro personal ahora que estamos en tiempos de crisis, ¿no? Les decía que podemos hacer cambios en la manera en que seleccionamos personas, la manera en que los capacitamos, siempre ayudados de la tecnología y teniendo mucha empatía, mucha buena comunicación y mucho conocimiento sobre la realidad particular que están atravesando las personas que tenemos a nuestro cargo. ¿Ya? Creo que acá también se llegan dos más preguntas. La de Rebeca nos pregunta, ¿cuáles son las principales características que debería tener un líder en su equipo de trabajo? También es muy buena pregunta. También como mencionaba en la pregunta anterior, si es que esto va a variar mucho de la empresa, pero ahora creo que algo que es, algo que pueden tener en común muchas empresas es la capacidad del líder de ayudar a su equipo a atravesar por estos cambios que son tan difíciles. Estos cambios de procedimientos, cambios en la misión de la empresa. Qué importante es que hoy más que nunca el líder ayuda a la persona a atravesar bien estos cambios, ¿no? También como les comentaba al inicio, qué importante es que el líder brinde seguridad, brinde certeza a las personas de su cargo, que le comunique de manera clara. Estos son los nuevos objetivos de la empresa. Estos son los cambios. Estas son las cosas buenas que nos pasan con la empresa. Y también ser transparente y decir, miren, estos son los problemas que tenemos y así los estamos solucionando. Una comunicación clara es muy importante hoy, más que nunca. Espero haber respondido tu pregunta, Rebeca. También, bueno, acá quiero dejarles mis datos de contacto. Igual seguimos con las preguntas, pero aprovecho para dejarles mis datos de contacto. Como les comenté, mi nombre es Rocío. Yo soy psicóloga, soy coach ontológico. Y, bueno, soy especialista en atracción y desarrollo de talento. Yo trabajo para la consultora Retail360. Nosotros somos expertos en selección, capacitación, productividad laboral, todo lo vinculado a gestión humana. Trabajamos con empresas del sector retail y también con otras empresas similares. Con toda confianza, si gustan, pueden contactarme. Está en el correo electrónico. Ahí está la página de la empresa. Os invito a que nos sigan para que se enteren sobre artículos, información de interés en gestión de personas. Y, bueno, los continúe escuchando. Quedan atentos a sus preguntas. Aprovechemos este espacio y, bueno, con toda confianza puedo resolver tus dudas. Sobre todo pueden hacerme preguntas aplicadas a la realidad de su empresa, ¿no? Que entiendo que cada uno está a cargo de una empresa de un rubro diferente. Antes que me olvide, quería, mientras van pensando en sus preguntas, quería mencionarles esta frase que me parece muy bonita, ¿no? Una gran visión sin grandes personas es irrelevante. Qué importante esta frase, ¿no? Una empresa puede tener objetivos muy importantes. Sin embargo, si no cuenta con las personas adecuadas ni están bien fidelizadas, será muy difícil lograr esos objetivos. Entonces, sí, les quería cerrar con esta frase porque qué importante es que ustedes tengan esto en cuenta, ¿no? Como empresarios que son. De que, claro, es muy importante la estrategia que ustedes tengan en su empresa, los objetivos, que tengan un plan claro. Sin embargo, qué importante es que también tengan a las personas correctas, ¿no? Y que tengan siempre un trato muy cercano con las personas, ¿no? Que puedan conocer bien sus necesidades, como les comentaba. Para que en base a esto también puedan lograr ustedes sus objetivos. Recuerden que sus trabajadores son los principales aliados que ustedes tienen para lograr sus metas como empresa, ¿no? Igual, como les comentaba, ¿no? Lo que recomiendo que se lleven de esta conversación breve es, más que nada, lo que les he dicho, ¿no? La importancia de un vínculo cercano con las personas a su cargo. El hecho de mantener una buena comunicación. Conocer sus necesidades, ¿no? A veces uno puede decir, no, pero yo tengo, yo como dueño de empresa, no tengo tiempo libre. Estoy ocupado, ¿no? Estoy muy ocupado, estoy preocupado por las metas, porque estoy vendiendo menos ahora por la crisis. Así que, ¿cómo voy a tomarme el tiempo de reunirme con un trabajador, no? Sin embargo, esto es una inversión, más que nada, ¿no? Una inversión de tiempo en la que puedo conocer las dudas de las personas, ¿no? Y también ver de qué manera lo puedo ayudar, ¿no? Igual, también quedan atentas sus preguntas, ¿no? Como les he comentado hace un rato, que hice el resumen, ¿no? Les pido que se lleven a eso. La importancia de la empatía, de la comunicación. A ver, acá tengo una pregunta que me dice, ¿cómo puedo mejorar las estrategias con mi personal si es el cuidado de belleza y dar tranquilidad a mis clientes? Claro, en este caso entiendo que se trata de un salón de belleza, quizás, bueno, está en el rubro belleza, ¿no? Bueno, hay muchas maneras, bueno, hay muchas maneras, ¿no? En el tema que preguntas de dar tranquilidad a los clientes, ¿no? Quizás si es que ellos ven que tienes todos los protocolos implementados, van a sentirse tranquilos. Si ven que las personas los reciben con una sonrisa, si es que los ven a ellos temerosos, quizás sea algo que juegue en contra, ¿no? Sobre todo también el tema de capacitar a la gente en tema de gestión de emociones es muy importante ahora, ya que ellos van a estar en contacto con el público, ¿no? Si es que el público ve personas que están quizás un poco temerosas, o que se les ve inseguras, que no saben bien cómo poner en práctica los procedimientos, ellos puedan sentir también cierro temor, ¿no? Así que sobre todo qué importante es eso, ¿no? El tema de gestión emocional y el tema que las personas a tu cargo se sientan seguros en el trabajo que hacen, ¿no? Y bueno, como siempre, ¿no? Capacitarlos en atención al cliente, ¿no? Espero haber respondido a tu pregunta. Gracias. Y bueno, mientras esperamos quizás algunas preguntas más también, lo importante de esta charla creo que es, aparte de que quizás hayan aprendido conceptos nuevos, quizás algunos no habían escuchado del tema de gestión de personas, de cultura empresarial, el tema de empatía, lo más importante es cómo lo que he escuchado hoy puedo llevarlo a mi empresa, ¿no? Puedo preguntarme ahora cómo estoy capacitando a mi gente, lo estoy haciendo de la mejor manera para tener mejores resultados en estos tiempos de crisis. Si es que estoy seleccionando personas, ¿cómo lo estoy seleccionando? Es un procedimiento, es un proceso eficaz. Estoy teniendo a la gente ideal para mi empresa, para que sepa desenvolverse bien en estos tiempos de crisis y de cambio. Es importante preguntarme, ¿no? También los invito a preguntar si ustedes como dueños de empresa, no sé, ¿cómo están pasando mis trabajadores estos momentos tan difíciles? ¿Me percibirán como un líder cercano? ¿Perciben que a mí me interesan sus necesidades o quizás no los perciben? Y a mí como dueño de empresa sí me interesa velar por el bienestar de mis trabajadores, pero ellos no han percibido eso, ¿no? O también lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? ¿Cuáles serán los mejores canales de comunicación para llegar a ellos? Quizás algunos de ustedes dicen por videollamada, otros dicen no por teléfono porque hay personas que no tienen acceso a la computadora. Ahora, acá me preguntan, ¿cada cuánto tiempo se debe capacitar al grupo de trabajo? Claro, es una pregunta interesante. Acá tampoco no hay reglas porque depende del rubro de la empresa, el presupuesto, el tema. Sin embargo, sí se recomienda que sea frecuente, quizás cada mes, ¿no? Y sobre todo, aparte de capacitar, lo importante es que hagan un seguimiento a esa capacitación, que vean si las personas han puesto en práctica en lo que se les ha capacitado, que no se haya quedado todo a nivel teórico. Es decir, que la capacitación tenga un resultado, tenga un impacto en los resultados de la empresa. Eso también es algo que es muy importante. ¿Cada cuánto tiempo va a depender? Pero sí recomiendo que sea cada mes de preferencia. Hay otra pregunta de Rodrigo. ¿Mantener un equipo puntual y disciplinado es compatible con mantener un ambiente de horizontalidad con los colaboradores? Exacto, sí. Yo considero que sí lo es. Es decir, y comprendo tu punto de vista, porque sé que es común entre muchos empresarios decir no. Si yo le doy quizás mucha confianza de mi trabajador, si es que soy su amigo, por así decirlo, va a ser un irresponsable, va a llegar tarde. Sin embargo, sí considero que uno puede mantener un vínculo cercano con la persona, darle confianza, darle a entender que lo puedes escuchar y a la vez fomentar que sean puntuales y responsables. También recuerden que los trabajadores aprenden mucho por el ejemplo de los líderes, por las conductas que vean de los líderes. A veces, sin darse cuenta, ellos copian muchas conductas de los líderes. Y qué importante es que estas conductas sean positivas, orientadas a la puntualidad, a la responsabilidad. Espero haber respondido tu pregunta, Rodrigo. Acá hay otra pregunta de Miriam. En el sector público, muchos colaboradores están hechos de costumbres. ¿Cómo cambiar esto? Claro, esto que tú mencionas es un desafío. Todas las personas tenemos hábitos. Y en realidad, qué difícil es cambiar un hábito, ¿no? Imaginen un trabajador que ha venido haciendo las mismas funciones por los últimos 20 años, que tiene hábitos muy arraigados, por así decirlo. ¿Cómo cambiar esos hábitos? ¿Será posible? Eso es un proceso que no es de un día para el otro. Las empresas con las que yo trabajo, por ejemplo, muchos clientes tienen diferentes maneras. Por ejemplo, clientes que nos han contratado para el tema de cambios de hábitos, el tema de desarrollo de competencias, tienen diferentes enfoques. Por ejemplo, es a través de capacitaciones, sí, pero también, por ejemplo, a través de gestiones de coaching. Es decir, a través de asesorías personalizadas, ¿no? Siempre es muy importante para que una persona cambie una conducta. Es que primero la persona se dé cuenta que quiere hacer un cambio, que esté motivada para hacer ese cambio. Que haya visto, mire, ¿sabes qué? Hay algo que no estoy logrando con mi conducta. Quiero cambiar. Y para lograr esto, importante es recibir tanto como coaching, capacitaciones, apoyo de los líderes, ¿no? Es un proceso que no se da de un día para el otro, pero que se puede dar siempre y cuando la persona esté dispuesta a cambiar. Y los líderes dispuestos a apoyarlos. Gracias por la pregunta, Miriam. Espero que mi respuesta te haya sido de utilidad. Igual son bienvenidas las demás preguntas que veo que están muy, muy interesantes, ¿no? Igual como les comentaba, ¿no? Espero que esta presentación les haya servido. Sobre todo que siguen muchas respuestas, pero que también siguen muchas preguntas, ¿no? Siempre como dueños de empresas, como líderes, hay mucho que podemos mejorar en la manera en que gestionamos personas. Y un primer paso es ser conscientes y quizás, no sé, ustedes después de esta charla pueden sentarse y pensar, ¿cómo estoy gestionando a la gente en mi empresa? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Qué podría ser mejor? ¿Qué pueden estar necesitando las personas que aún no han recibido de mí, no? Estas son preguntas que no siempre nos hacemos, porque estamos todos metidos en el día a día, tratando de sacar adelante nuestro negocio, ¿no? Todos hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Sin embargo, qué importante es tomarnos este espacio para reflexionar sobre las personas, que al final son, bueno, considero yo lo más importante, ¿no? ¿Qué más? ¿Más preguntas? A ver, voy viendo el chat a ver si hay preguntas. Entonces, bueno, espero haberles dejado reflexiones valiosas. Y, bueno, decirles que siempre el tema de gestionar en personas nunca es fácil, pero es un desafío para todos nosotros al ser dueños de empresas, ¿no? Y qué desafío tan bonito, ¿no? Porque también al gestionar personas, nosotros vamos creciendo como líderes, como dueños de empresas. Entonces, bueno, yo me despido. Ha sido en realidad un gusto estar con ustedes, poder compartir, responder mis preguntas. Acá tienen mis datos de contacto. Como les comenté, soy Rocío, trabajo en Retail360. Y, bueno, será un gusto si me contactan luego y continuamos conversando. Hasta luego, tengan un buen día.